Música Entonces hay puesto un horario a partir de las ocho y media, entonces las nueve, los cuartos, para que vayan pasando las dos primeras horas. Sería salir un cuarto de hora con los niños, ver los platos que hay, volver a ser una de esa clase y ya está. Y eso serían las tres primeras horas. Acaba la tercera hora y cada uno se lo ha supuesto. ¿Todos los cuartos están con los cuartos? No, yo os lo he compartido pero de todas maneras ahora os lo voy a olvidar. ¿Y el alineo o el alineo? No, no, no. ¿Nosotros os vais? Bien. Y nosotros, mientras tanto, el equipo directivo y Carlos, que nos quedamos aquí, pues vamos organizando a los niños, dándoles la ficha y todo eso. Entonces vamos a dejar salir primero la primera categoría, que es primero y segundo de esos. Sabéis que hay tres categorías, los equipos son. Hay 24 equipos de primero, segundo de la ESO. Hay 22 equipos de tercero y cuarto. Y hay 17, me parece, de bachillerato. Entonces son tres categorías. Nosotros aquí organizamos a los niños, los vamos poniendo por equipo, les vamos dando sus documentaciones y los vamos dejando salir cada 10 minutos, primero y segundo, tercero y cuarto. Con lo cual, vosotros tenéis tiempo de tranquilamente ir a vuestros puestos de combate y voy a instalar allí el chiringuito. Bueno, entonces yo ahora voy a dar una caja para cada puesto, donde está toda la documentación, que ahora cuando venga Jesús, que es que estaba con una madre ahí que tengo las cajas preparadas, pues las dos y yo las voy. Entonces, las reglas generales. Las reglas generales de la quincana para los niños es que lo más importante, no se puede correr, los niños tienen que ir tranquilamente y además tienen que esperar pacientemente sus turnos. El problema que le veo yo a esto es que es la invasión. Claro, yo llego, llego con mi prueba, quiero que tú me la corrija y tú tienes tres delante. Entonces yo ya se lo he explicado a los niños, hemos pasado qué pasa por todas las clases. Echándoles la charla, diciéndoles que se van a pasarlo bien, que tienen dos horas precisamente porque van a tener que esperar, entonces que se relajen y que esperen sus turnos tranquilos. Con lo cual, por eso puse yo ahí eso de que es obligatorio estar contento, porque esto no vale. Claro, es que no vale con el humor. Yo no quiero ni pensar, que es lo que yo les dije a los niños, que después de que vuestros profesores están ahí dos horas a miñón, no sé qué, encima lleguéis con unas malas maneras de, es que llego desde luego, por qué, no sé qué. No vale ni reclamar, ni protestar, ni poner mala cara. Y todo el mundo tiene que estar contento, y no, pues nada. Deben ir, deben ir todos juntos. Y, muy importante, no podemos sellarles nuestra prueba si no tienen todas las anteriores selladas. ¿Vale? Porque cada uno va a tener un recorrido distinto. O sea, no salen todos al mismo sitio para lo abajo. Uno se empieza con un puesto, otro por otro, otro por otro, y así se va repartiendo. Entonces, esta es la ficha que llevan los niños. Para los árboles, esta ficha, mirad qué maravilla, ¿eh? El amarillo es la primera categoría, primero y segundo. El verde, la segunda, entre esquina y la tercera. Entonces, hay un mapita y lleva para que se lleve aquí. Entonces, como es un puesto. Aquí están los tres de la prueba, con lo cual, el niño viene a mi prueba, que son las cuatro esquinas, en que tiene que hacer la prueba. Las pruebas están numeradas, con las que tienen un uno primero, primera categoría, un dos primero, segunda, un tres primero, tercera. Y luego, pues, tiene que hacer la prueba, por ejemplo, uno, tres. Pues, cuando la haya superado, yo le pongo un sello, que ahora veis que tenéis unos sellitos, se la pongo. Ya puede ir a la siguiente prueba. Bueno, si llega aquí y no tiene todas las anteriores selladas, le decimos, no, no puedes hacer la prueba, porque tienes que tener las anteriores. Con lo cual, ellos tienen que ir superando cada prueba. Si se atasca de ayudarlos en el patio de la fibra. Ese es un punto también donde hay unas pruebas y, además, es el punto final donde ellos, cuando acaben, pues tendrán que venir a inscribirse. El que llegue con todas las pruebas hechas de ser primero, pues será el ganador de la categoría. Hay un ganador por cada categoría. Entonces, pues, una cosa, a raíz de eso, el tema de control, ya para acabar, estará, o sea, cuando subimos las radas para ir a las pistas, están las radas de frente y las laterales. Pues ahí, en función de una categoría u otra, subirán por la escalera de la derecha, por la escalera de la izquierda, conforme se mira al patio del cole que tenemos aquí, que pega con nosotros, y ahí estarán las mesas de los controladores. Que yo ahora, como Carlos ha hecho lo de los colores, Carlos, cuando tú y yo lo veamos mañana, me puedo ver que cojo un folio amarillo, verde y azul para ponerlo en las mesas. Y entonces ya que ellos, cuando vayan entrando al patio, ya vean por dónde tienen. De todas maneras, o sea, han salido, la verdad es que muchos voluntarios para el control final de ese nuevo bachillerato. Entonces, ya los tengo distribuidos para que ellos, sí, eso, esperemos que no nos falle. No, eso va a ser, que ellos no fallan. Eso va a funcionar. Y ya los dirigen y eso ya lo tienen controlado. Luego, la otra cosa importante es la hora de finalización. Entonces, a las dos menos cuarto, pase lo que pase, nos volvemos para el instituto. Y vamos recogiendo los niños, ya no, es que yo, nada, ya nos enseñan más pruebas. Y ya, pues, todos desde vuestros puestos, vais volviendo y vais diciendo a los niños, vamos, vamos. Y que vayan volviendo todos aquí a la escena de premios y la partenita. Bueno, muy importante... La opción de que un equipo... ...inmediata de todo el equipo. Entonces, si alguno llega, hombre, yo creo que eso es importante porque es educativo. Yo ya se lo he dicho, hombre, que estamos trabajando mucho y que lo estamos haciendo para que ellos pasen un buen día. Con lo cual, si ellos llegan de malas maneras, ¿sabes que no sé qué decir? Oye, mira, que si os ponéis de esa manera es que os pueden descalificar a todo el equipo. De buenas maneras, ¿no? Pero sí que es importante que eso sí que no veo yo. Que no debemos poner la empresa, tardarán más tiempo. Pues que esperen su turno. Sin... Sin mayor problema. Luego, mañana por la mañana, vamos a revisar con los tutores los niños que no tienen la autorización. Porque el niño que tiene que quedar la autorización se tiene que quedar aquí. No puede... No dejaremos aquí trabajando. En la secundaria, en el bachillerato no hemos pedido autorización. Ah, en el bachillerato. En el bachillerato hemos pedido que ya ellos van y ya está. O sea, de otra manera es que todos los alumnos tienen firmadas por sus padres como sobre de matrícula una autorización para hacer actividades por tomares. ¿Vale? Lo que ocurre es que hemos pedido una autorización extra porque en esta ocasión van a andar solos. Es decir, que de un puesto a otro no van a ir con un profesor. Por eso la autorización lo pone expresamente. Entonces, de primero a cuarto, si no han traído, por favor, los tutores, llevar ese control. La entrega de premios y ya es ahora, relax y nada más. Entonces, a sexta hora, aquí en la biblioteca están los platos del plato al plato. Una cosa que se puede hacer a sexta hora es que esos platos no van a comerse a los alumnos de las personas. Lo que yo lo suyo es que cada equipo participante se lo lleve y se lo va a contar con el equipo y se quiera a la clase. Claro, entonces yo creo que lo suyo es que los que hagan el plato, venga, se lo salen a sexta hora al patio y se lo comen. Paco, ¿la comida hay que presentarla caliente o por qué? A primera hora, cocinando la niña anterior. Son responsables de todas las pruebas. Por eso ahora, en este momento, cuando acabe esta reunión, creo que es importante que los que estáis en cada puesto, miréis las pruebas porque, claro, es imposible que cada uno lleve su prueba. Entonces, a lo mejor hay cuatro y hay cinco pruebas. Y entre los cuatro hay que organizarse las pruebas, verlas, ver la asunción y organizarse un poco. Entonces, aquí en esta prueba se queda el momento de la prueba. Entonces, las pruebas van así. Esto lo ha hecho Carlos en estos códigos QR fantásticos. Esto, por ejemplo, es la plaza de la biblioteca, que en este caso son Hilda, José Antonio y Leticia. Bien, entonces, estas son las pruebas que tenéis vosotros, que son cuatro pruebas. Tres de primera categoría y una de la tercera categoría. Entonces, cuando vosotros lleguéis mañana a vuestro puesto, pues lo primero es buscaros un banco donde está aceptado como dotar y lleváis también aquí un ciso, un ciso para intentar pegar esto, pues por ahí, para que los niños lleguen y lo leen con el móvil, el código. ¿Vale? Y entonces, si tienen que hacer la prueba 1-10, pues la leen y les sale la prueba 3. De todas maneras, si llega a fallar el código, por si acaso, como es la primera vez, pues por precaución, lleváis las pruebas, unas cuantas fotocopias de cada una de las pruebas. ¿Veis? Aquí están vuestras cuatro pruebas. Por si un niño no funciona, tal, pues le dais un papelito y lo veis. Y luego lo recogáis para que para todos los casos. Ahí lleva, lo que no creo que... Y aquí tenéis las pruebas con las soluciones, que es lo que tenéis ahora que revisar para aseguraros de que, bueno, de que no hay problema, de que está todo bien. Entonces, lleváis las pruebas y las soluciones, los códigos para colocar. Luego lleváis unos cuantos papeles, porque los niños, en vez de darles a ellos un papel, cada uno vais a tener folios, por si quieren que echar una cuenta, hacer un no sé qué, pues se lo dais vosotros. Así que te vamos a decir que lleven boli. Lleváis un boli, luego lleváis unos para sellar los sellitos, para sellar la pruebita, entonces lleváis los sellitos, y luego también para que este... ¡Oh! Hay entre todos, con lo cual, estaría a tiempo de lo que se ha llevado a todos. Hay un trabajo con este... ¡Cuidado, por ahí! 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 Hay más que creo que puede... Vas a encontrar no sé qué pistas en no sé dónde. No sé si hay a un día que te va a dar algo. Revisadlo. Esa es la de Paco. Esa es la de Paco, porque es la de Sara. La de Sara Inglis pone que busques no sé qué cosa, que yo no sé si la tenéis que poner en alguna parte. No, la de Sara no, es la de Carto. No, la de Carto está ya... Que las pruebe que se los metí en el... La de Sara es una canción de Búmica. Sí, ahí no sé qué llevarlo. Lo que sé que llevar es lo de Sheik. ¿Lo de Sheik ya está preparado? Esa es mía. Los repases, que ya no sabe victorias. ¡Hombre! Y ya está. Y bueno, ante cualquier incidencia de prueba o lo que sea, pues resolvéis como mejor veáis. Las unir, se los escucháis. Y lo que sea, igual hay un error, no nos vamos a odiar. ¿Cómo se va a dar? ¿Qué pasa? No, nada, nada. ¿Qué pasa? Hay una razón, que soy. Yo soy, estás cuando quieras. Gracias. Gracias.